Hola a todos, decidimos hacer este espacio con ustedes para resolver las inquietudes y las dudas que han venido surgiendo con respecto a SADA, la Semana Abierta al Diseño y la Arquitectura. Y esa es la razón por la cual Ricardo, Director del Departamento de Diseño y yo, Directora del Departamento de Arquitectura, queremos abrir este espacio rápido y de manera audiovisual para resolver sus dudas con respecto a la Semana Abierta al Diseño y la Arquitectura. Entonces, nada, Rick, bienvenido. Gracias, Carolina. ¿Qué es SADA? SADA es nuestro evento tal vez más importante como facultad, que es la Semana Abierta al Diseño y la Arquitectura, que ya este es nuestro quinto año seguido, se realiza en el segundo semestre del año y recoge las actividades que profesores y estudiantes desarrollan de manera abierta y conjunta para toda la facultad. Este año es muy especial porque va a ser abierto no solamente a nuestra facultad, sino a toda la universidad y tendremos invitados estudiantes que de cualquier carrera quieran unirse a nuestros cursos de diseño y arquitectura. Así que es muy importante entender esto, que tenemos que permitir ese diálogo que no es solamente la continuación de una de las clases o dar la clase que teníamos prevista para esa semana, sino permitir que esa temática, que no necesariamente tiene que ser sobre el tema que manejamos en el curso, porque puede ser un tema de gustos, hobbies o temas muy particulares que hemos venido manejando y que queremos mostrar, esté abierto a más estudiantes. Así es, y además de que va a ser abierto a toda la comunidad caveriana, este año por primera vez el Departamento de Arquitectura se une a este gran festival, como lo hemos llamado internamente, va a ser un festival abierto en el que todos los salones van a tener las puertas abiertas para estudiantes, profesores, por qué no administrativos, que quieran entrar a aprender durante dos horas o tres de un tema en específico. Los arquitectos este semestre se unen, actualmente tenemos casi 163 profesores de cátedra, entonces va a ser un desarrollo de muchas clases entre diseño y arquitectura que va a conformar un gran festival. La idea es que le apostemos a la creatividad, a la innovación, que hagamos clases distintas, que si me gusta la joyería pueda dictar algo de joyería, que si me gusta la cerámica pueda hacerlo, incluso por qué no que arquitectos y diseñadores se encuentren en un mismo espacio para desarrollar clases conjuntas y conocimiento compartido. Entonces, pues esa es la oportunidad de este semestre para que arquitectura y diseño sigan generando esta sinergia que se viene generando, pues desde este semestre. Muy bien. Esto que nombra Carolina es importantísimo porque nos va a permitir ampliar la posibilidad de espacios y actividades que tenemos. El año pasado tuvimos 400 actividades entre talleres, cursos, workshops, conferencias, encuentros con la industria y esperamos que con la arquitectura logremos entre 800 y 1.200 actividades nuevas. Entonces, esto nos va a permitir mostrar el potencial y la fuerza que tenemos como facultad, nos va a permitir también generar esas sinergias y entonces eso también permite que no solamente pensemos que es una clase de salón conmigo en el tablero y los estudiantes sentados, sino que pensemos de pronto, quieren utilizar un laboratorio como el laboratorio de usabilidad, el design factor y los talleres, quieren trabajar de manera conjunta una temática que de pronto esté fuera del área del curso, lo podemos hacer. En el formato que les hemos enviado, ustedes pueden seleccionar el tipo de actividad que van a realizar, si es, como les decíamos, una conferencia, un taller, un encuentro, un trabajo o tener invitados internacionales. Y en el formato ustedes pueden ir completando toda la información, incluso de cuántas personas pueden inscribirse, si hay que preagendar o no, si es remoto o no, porque también en algunos casos, dependiendo de si es un invitado internacional, por ejemplo, él va a estar en remoto y nosotros podemos habilitar un salón o un canal para que pueda estar y mostrar cómo se desarrolla la actividad. Hay una inquietud generalizada y es, si yo tengo tres cursos, tengo que planear tres actividades distintas, hay dos opciones. Si yo tengo tres cursos, puedo dictar en tres franjas horarias distintas el mismo contenido, es decir, la arquitectura y la sostenibilidad. Entonces, lo dicto en las tres franjas horarias correspondientes a mis horas de clase, a mis tres cursos, y puedo simplemente ponerlo como título e invitar a distintos estudiantes o comunidad en general que venga a mi clase. Esa es una modalidad. Pero la segunda sería, pues, que fueran tres sesiones diferentes, ¿no? En la primera vamos a ver una película con respecto a la sostenibilidad, en la segunda va a ser un juego interactivo en el que vamos a aprender definiciones de un glosario de sostenibilidad y en la tercera ya doy la cátedra en temáticas de sostenibilidad en la arquitectura. Entonces, la modalidad puede ser de las dos formas. La idea es que las franjas horarias que ustedes como profesores tienen se respeten y, digamos, vengamos a cada uno de nuestros horarios de las clases sin perder ninguna de las clases. Esta es una semana en la que todos nos encontraremos y desarrollaremos múltiples actividades. Los estudiantes no les podemos tomar como falla esta semana debido a que ellos, si les interesa un tema en particular, podrán asistir a otros salones de clase, a otras conferencias con otros profesores, dado que la idea del festival es un poco asistir, según nuestras pasiones, a distintas asignaturas. Esto es muy importante y, de nuevo, reiteramos que la idea no es que es una semana de vacaciones, es una semana precisamente para colaborar, para encontrarnos y para mostrar y evidenciar todo el potencial que tenemos individualmente y como grupo. También estamos buscando promover ese trabajo colaborativo. Si, por ejemplo, dos profesores, uno de arquitectura y uno de diseño, están interesados en hacer un trabajo conjunto, el mismo día se puede hacer, el mismo día y si los salones no cuadran, digamos, los podemos buscar un espacio para que dé la cantidad de personas que ustedes desean que estén presentes. O la otra opción que también la promovemos, y más a nivel de actividades vivas, como talleres o workshops, es que en la sesión uno, que tal vez es el martes con Carolina, se hace la fase inicial, en la sesión dos, que es el jueves conmigo, pasan y continúan la actividad en la cual, por ejemplo, un día se hace el diseño, en otro día se hace el prototipado, la fabricación, en el último día se hace la evaluación por parte de pares como otros profesores o otros estudiantes. También es importante indicar que invitamos y va a estar abierto también a los profesores. Si ustedes quieren participar del listado de actividades, si tienen compañeros de otras universidades, si tienen y conocen estudiantes en otras instituciones que también están interesados o que también pudiéramos llegar a conectar en estas, está totalmente abierta esta semana para que pueda realizarse de esa manera. Sí, una inquietud última que nos planteaban es, ¿tenemos que tomar lista? ¿Se tienen que preinscribir a nuestras clases? En realidad no. Únicamente ustedes sería bueno que tuvieran un número aproximado de quienes van a asistir a sus clases o de quienes asistieron, pero para aquellas asignaturas que por ejemplo necesitan un taller específico para cerámica o para aquellas asignaturas que quieren hacer un recorrido por el centro histórico, seguramente sí necesitamos controlar un aforo y para esas clases, pues sí necesitamos generar un formulario de preinscripción. Es importante que nos hagan saber cuáles de sus asignaturas, cuáles de sus clases, cuáles de sus actividades a proponer necesitan una preinscripción, bien sea por infraestructura del campus o por, digamos, actividad que se va a desarrollar para que podamos gestionarlo con los estudiantes. Esto va a ser una oferta para ellos, pero la idea es que construyamos conjuntamente con los estudiantes, los incentivemos a que puedan asistir a esta gran semana, digamos, de desarrollo de actividades conjuntas y como lo menciona Ricardo, la idea es que ustedes mismos como profesores puedan asistir a las clases o al intercambio de conocimiento con otros profesores para generar un ecosistema de creatividad e innovación en esta semana que es la primera vez que lo vamos a hacer con arquitectura y creemos que va a ser un festival a lo grande. Otra cosa importante para los comités, para los trabajos de grado, para esos cursos especiales en los que desarrollamos proyectos, vamos a enviar un cronograma de actividades y de preinscritos porque la idea es que esas asesorías que desarrollamos dentro del comité se permita para estudiantes de otras áreas. Ingeniería, administración, ciencias nos han solicitado abrir esta asesoría para proyectos de estudiantes que están en desarrollo y que quieren escucharnos a arquitectos, a diseñadores, a expertos en nuestras áreas a que les demos una mano en el desarrollo de sus proyectos de la misma manera que lo desarrollamos en los diferentes comités. Así es, entonces pues la invitación está abierta, estamos completamente enfocados en que esto sea un espacio creativo para todos, salgámonos de los estándares, propongamos cosas nuevas, interactuemos con nuevos estudiantes y permitamos que se genere pues un festival de conocimiento y de creatividad único en el país y esperamos que esta vez nuestra facultad sea la protagonista. Muchas gracias. Chao.